Transclante de hígado a Daniel Bisoño revela en el delicado estado de salud del hoy conductor de Ventaniendo. El complicado camino de salud de Daniel Bisoño dio un giro inesperado, por lo que ahora su familia espera que esa nueva operación tenga un resultado positivo. Daniel Bisoño enfrentó varios meses complicados desde su última visita al hospital a principios de este año. El conductor de Ventaniendo luchó entre la vida y la muerte por una grave complicación de salud. Sin embargo, aún después de recibir el alta de los doctores, aquella vez el famoso estaba a la espera de un trasplante de hígado, el cual le ayudaría a tener una mejor calidad de vida para el futuro, por lo que su familia y colegas se mostraron bastante felices de saber que este momento finalmente había llegado. El trasplante de hígado se llevó a cabo el día miércoles 4 de septiembre, según señaló su hermano Alex Bisoño, quien agradeció a todo el equipo de Ventaniendo y Teba Azteca por el apoyo que le brindaron al conductor en este complicado momento y señaló que por ahora solo queda esperar para ver realmente los resultados de la cirugía, lo que significa que este tan solo es el primer paso de los meses críticos que se avecinan. Después de un par de días complicados y repetidos de emociones, Alex Bisoño compartió para ver la alegría que su hermano pudo recibir finalmente un trasplante de hígado que le hacía falta para recuperar su salud. Tras enfrentar un momento bastante fuerte de salud, el hermano del conductor de Ventaniendo señaló que fue uno de los días más difíciles en su vida, en especial durante el camino al hospital, pues fue ahí Daniel Bisoño, se sinceró con él al tener la certeza de que saldría del quirófano en esta ocasión. Al contener las lágrimas, Alex Bisoño destacó que está muy agradecido con el donador del hígado para su hermano y que su operación de Daniel fue todo un éxito, por lo que están a la espera de las instrucciones de los médicos para conocer cuál es el siguiente paso en su recuperación. Además señaló que está más tranquilo al saber que ahora podrán regresar con su hija Micaela para verla crecer por muchos años más. Pero pues bueno, Alex Bisoño confesó que el donador para el trasparte de hígado de su hermano fue anónimo, por lo que no tuvo acceso a los datos de la familia de la persona, sin embargo aprovechó las cámaras de TV Azteca para regresar infinitamente a sus familiares por regalarle a su hermano más tiempo, dijo, si supiera ellos la alegría que le acaban de regalar a mi familia, la segunda oportunidad de vida que le dieron a Daniel, lo prometo que estarían felices por haberle dado esa oportunidad. Actualmente Daniel Bisoño se encuentra en un lento proceso de recuperación, por lo que se espera que durante los próximos meses el conductor se encuentre fuera de la programación de ventaneando en espera de esta nueva operación y por lo que tenga un impacto positivo en su estado de salud después de luchar durante varios meses con un padecimiento que estuvo a punto de quitarle la vida. Afortunadamente para la fila de Daniel Bisoño la operación de trasplante de hígado fue todo un éxito, por lo que el famoso está fuera de peligro, sin embargo la recuperación será un punto clave para que pueda retomar su vida como hasta ahora lo está haciendo, con una evidente mejora en su estado de salud tras pasar mucho tiempo en hospitales. Pero bueno, en fin, hasta aquí el video del día de hoy, recuerda que si quieres estar pendiente de más información no olvides dejarme tu poder dar un like, comentar, compartir y suscribirte. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.